El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Dos situaciones lamentables de violencia en Jacona y en Páscuaro ocurrieron este día lunes. Primero, una pareja murió acribillada a balazos en pleno centro de Jacona. Uno tenía 24 años y tenía su domicilio en Zamora, en pleno centro de esta ciudad de Jacona. Se registró una agresión con disparos de arma de fuego. En contra de una pareja, la cual falleció. Los homicidas, una vez perpetrado el crimen, se dieron a la fuga. Esto fue perdón, no fue este día lunes, fue en los últimos minutos del domingo anterior, cuando al número de emergencias se recibió el reporte ciudadano de una agresión armada en la calle Aquiles Cerdán, entre Lergo de Tejado y Manuel González. Ahí acudieron los inútiles municipales, guardias nacionales y militares, donde localizaron heridos a una mujer a bordo de una camioneta, jeep color blanco con placas de Michoacán. Momentos después llegaron los paramédicos de protección civil, quienes confirmaron el fallecimiento de las víctimas. Los uniformados solamente acordonaron el área. Ahí, pues, nada más identificaron a un hombre de 24 años. La mujer no fue revelada su identidad. Se presentó personal pericial y agentes investigadores para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Así mismo trasladaron los cuerpos al CEMEFO. Y por último, en San Bartolo, Pareo, en el municipio de Páscuaro, un hombre es hallado asesinado en su domicilio en la mañana de este lunes. Tenía además huellas de violencia. Esto fue en un jardín de su domicilio, al parecer, la tarde, perdón, no fue la mañana, fue la tarde de este lunes, en la privada Los Ángeles. Las personas que descubrieron el cuerpo avisaron al 911. Acudieron los llamados patrulleros de la Guardia Civil y confirmaron el deceso del individuo con apoyo de paramédicos. Ahí, este hombre que, por cierto, tiene, fue identificado, tiene 44 años. Los oficiales denunciaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía, que a través de la USPEC se encargó del peritaje correspondiente y llevaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Así, lamentablemente, las cosas en estos dos municipios de Michoacán.